No dejéis que construyan vuestra historia, sed los protagonistas de la misma, haced que las cosas pasen o por lo menos intentarlos. En el camino está el éxito. Os ofrezco mi amistad sincera y mi ayuda incondicional. Muchas gracias y enhorabuena. Me gustaría tener delante a una promoción de politólogos, críticos, analíticos, con afán de saber y de mejorar la realidad, con la curiosidad necesaria para recibir otros puntos de vista, con la firme voluntad de leer a aquellos que piensan de otra manera, sin miedo a matizar o cambiar de opinión cuando racionalmente el análisis os saque de vuestra zona de seguridad. Queremos dar las gracias también a todos nuestros familiares por habernos permitido estudiar en esta universidad. Puede que haya habido momentos complicados, bastantes, en el que queríamos abandonar el barco, pero nos habéis dado todas vuestras fuerzas para seguir adelante y estaremos eternamente agradecidos. Como bien decía Aristóteles, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Como nos quedamos sin tiempo, solo querríamos añadir una última frase. Fukuyama escribió que hemos llegado al fin de la historia, pero la nuestra apenas que acaba de comenzar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.